Me mostré los productos desde hace varios años, pero cuando yo los utilicé, me enamoré de los productos, pero hasta ahí. Ya en enero fue a Monterrey, ya para hacer una demostración, bien para empezar el negocio Monterrey, porque formalmente estamos a partir de enero que fue y ya se está promoviendo. Y yo creo que lo importante ha sido, número uno, el apoyo y lo agradezco muchísimo de Geli, de Carla, que sin ustedes no podríamos apoyarnos. Y lo que ha ayudado a que crezca Monterrey, y ya somos yo creo que 33 personas, de febrero a la fecha, ha sido, creo yo, la capacitación. Así como Geli fue varias veces apoyarme a dar las demostraciones, y yo aprendía de ella, y también coleo, y lo cual agradezco. Para que nosotros crezcamos, lo que yo he estado haciendo es que apoyo a las señoras que han entrado en el negocio. Entonces, entran y yo les acompaño, doy la demostración para que aprendan de mí, y eso ha hecho que se multiplique. Yo creo que ha sido la clave, la capacitación, el apoyarlos para explicar los productos, entonces eso ha hecho que más gente se anime, y como que es un replicar, replicar, estudiar, informarnos. Y bueno, ha sido trabajo de equipo, y también quiero agradecer a mi hermana que está aquí, y lo que hacemos es que nos juntamos en su casa, y que es grandecita, entonces ahí damos, yo soy la que me encargo de dar las pláticas, yo soy maestra, entonces me gusta, pero facilita. Entonces, yo doy la plática, mi hermana también me ayuda, ella es la parte, digamos, administrativa, entonces hemos hecho un muy, muy buen equipo. Entonces yo creo que es el trabajo en equipo, y el capacitar, y el ayudar a las demás personas que invitamos para que sepan de los productos, y también sepan darle información, porque como dice la doctora, si no sabemos, pues llega siempre a preguntarnos y preguntarnos, entonces estudiar, capacitar, y apoyar, el que sigue y el que sigue para que sea. Gracias.